Efectivamente hoy tenemos un día muy histórico para el apoyo al desarrollo sostenible de las organizaciones campesinas. Hoy estamos entregando, firmando convenios con diferentes empresas campesinas de los departamentos de Cortés y Santa Bárbara por un monto de aproximadamente de 2 millones de lempiras. ¿Quiénes van a ser beneficios y cuántas personas? Bueno, tenemos un total de 8 empresas campesinas ubicadas en el departamento de Cortés y Lloro y vamos a estar beneficiando alrededor de unas 100 familias campesinas. ¿Esa es la primera acción que prende el gobierno en esta nueva administración? Ya hemos avanzado a nivel nacional. Es de resaltar y aprovechar el espacio de ustedes que estos proyectos van encaminados, son diferentes proyectos productivos de ganado, de cría de tilapia de pescado, de sistemas de riego, de granos básicos, de hortalizas y se les está entregando, se les va a entregar un capital semilla de 250 mil lempiras que no va a ser reembolsable. Es un capital semilla para que ellos desarrollen una caja rural y les sirva para seguir invirtiendo, seguir desarrollando en programas y proyectos para mejorar sus condiciones de vida económicas, sociales o de cualquier índole. Gracias. Gracias. Gracias.